¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Por qué estás tan apresurado? Eres un ser eterno e infinito. ¿A dónde vas? ¿Por qué te apresuras? ¿Por qué la idea de existir no la entiendes? Tu existencia es de aquí y ahora, como cuerpo físico. Eres parte de un proceso. ¿Por qué estás pasando todo el tiempo preocupado por el futuro? Viviendo en este mundo físico, pero no estás aquí. ¿Por qué vives preocupado y pensando en lo que te hicieron, lleno de resentimiento, pensando en el pasado? Eres un ser humano. ¿Qué pasa ahora en tu vida? Ahora mismo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás mirando? No te apresures. No tienes el control de lo que puede venir, pero sí de lo que estás haciendo ahora. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes aprender de ello. Disfruta tu jornada. Disfruta tu destino. La meta es simplemente vivir y aprender. Es por lo que estás aquí. Todos tenemos en esta vida un alma. Tu alma es eterna. Tu alma no está apresurada porque puedes venir en otras vidas. Así es que disfruta ahora el momento. Aprovecha tu lección de vida para que empieces a escalar. Sabías que tus bendiciones están aquí y ahora, tocando a tu puerta, pero no te estás dando cuenta porque no estás tú ahí. Estás en el pasado o preocupado por el futuro. Aquí es donde tú existes. Aquí y ahora. Cuando aprendes a vivir el momento, estás indicando que estás listo para recibir, que estás listo para tu ser feliz, que estás listo para amar y ser amado. Y tú vas a obtener todo lo que existe aquí y ahora. Nadie está en el futuro todavía. Nadie está en el pasado. Ya pasó. Vive aquí ahora. Recibe cambios. Recibe bendiciones. Tú tratas de manifestar pensando en el futuro. Piensa en aquí y ahora y declara que eres merecedor de bendiciones divinas porque tú eres una de ellas. Disfruta tu existencia. La vida física es un regalo y los cambios lo puedes experimentar aquí y ahora. Las bendiciones ya están contigo. Abre la puerta. Recibe. 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 Gracias por ver el video.